Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Hoy te maquillé a dos personas, a Cintia Rosado, Vélez, Cintia es de origen mexica, es culinera, actualmente está trabajando en un restaurante y es ella la que aporta la repostería de este restaurante. Cintia porta tres años y va a arribar también para el regrupamiento familiar. Bienvenidas, Cintia, buenos días. Buenos días. El nostre compañero Abdullay es de origen serenal. Fa 14 años también que está viviendo aquí a Cataluña. Es dedica, bueno, porta tres activitats. Está estudiando a la Universidad de la UBAP y está haciendo investigación sobre la inmigración y el retorno. Abdullay y Cintia, bienvenidos, como he dicho antes. Gracias. Bueno, espero que estiguemos hoy aquí con todas las personas que nos acompañan. Bueno, como bien sabemos, sovint las perspectivas de futuros que tienen muchas de las personas que arriben aquí a Cataluña no encaixen con la situación que realmente es troba. ¿Qué suposa para ti, Cintia, retornar al tu país de origen sin haber asombrado los objetivos previstos antes de vivir? O al contrario, ¿qué implica quedar-se sin ver que tienes muchas posibilidades de mejorar? Nosotros, yo como mexicana y la comunidad mexicana, el perfil de migración es un perfil muy concret. Nosotros migrim aquí a Cataluña principalmente por estudios, y por estudios para la agrupación familiar y por trabajo. Yo lo que he visto es que cuando acaban muchos de estudiar la maestría, se enamoran, se encuentran muy bien después de dos o tres años y quieren quedar-se. Y más aconseguen quedarse, pero después veo que quedarse implica que aunque hayas un título como doctor, que hayas estudiado muy, no tienes oportunidades laborales. Y que a México sí que tendrías. Y es hacer esta reflexión de si me quedo aquí, sobre qué condiciones me quedo. Y si me torno a México, en México sí que hay muchas más oportunidades. El otro tipo de perfil migratorio es, como yo, personas por su pareja, por sus hijos, por sus avis, porque a México van migrar muchos refugiados, ellos pueden volver a aquí, cap a la tierra, los hijos de Cataluña que van a llegar a México, ahora sus hijos van probar fortuna hace 20 años. Y ahora se ven en esta situación. Tenemos una familia aquí, y esta también es nuestra tierra, pero a México hay más oportunidades. Entonces, ahora que yo sigo mexicana y el marido sin catalán, yo he visto esta situación como la meza que se está entornando. O yo aporto al marido o a la meza esposa, que es catalana, yo como mexicana, todos todos ahora hacemos la migración contraria. Lanzamos todos todos a México porque hay más posibilidades de mejorar, de trabajar. Pero ya, yo conec personas que la sepa pareja no troba a trabajar desde hace 3 años. Entonces están ya en una situación desesperada y tornen. Y allá, por fortuna, se van muy mejor que aquí. Y la otra es de trabajo. Y como llegan aquí a Cataluña porque han tenido un contrato de trabajo, un contrato de trabajo, y ahí sí sí que no quieren estar aquí, pero han de estar aquí porque tienen un trabajo. Entonces, estas son las situaciones que lleven. Nos podemos encontrar diversas situaciones. Y aquí estas personas sí que quieren tornar, pero no pueden tornar tan fácilmente, porque si tornan, capaz de ver que es un fracaso. No pueden tornar porque el su trabajo les demanda estar aquí. Y son o cabos de empresas, o enginyers, o arquitectes, que diuen, sí, yo saco aquí, pero no. M'estimarían, por lo menos estar a México, a mí mismo soy, pero a México y no es puro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A diferencia de la Cínthe, yo emigro por motivos económicos, como es el caso de la mayoría de las migraciones africanas, el 94% venen por motivos económicos. Yo emigro al 1999 y hasta el 2006 no empecé a ir a la universidad para reengancharme a los estudios. El 2006 he regrupado la nueva mujer y aquí de momento estoy moviendo en el mundo laboral y también seguiendo las meves investigaciones La pregunta que plantejamos al principio de cómo se ve el tema del retorno yo diría que muchas veces cuando nos plantejamos el retorno nos descubrim en la actualidad que la gente no está pasando malamente porque no retornamos o las cosas me están andando bien porque no torno y muchas veces es importante hacer una retrospección intentar mirar los motivos que va empañar la gente al salir porque aquí es la cuestión realmente si una persona surta del Senegal seguramente inventa muchos dineros para venir aquí a Cataluña mientras que no hagi recuperar esta inversión pero la nueva mujer va venir por temas familiares pero también no puedes hacer una diferenciación y la situación en el país de origen y cuando tienes todos los elementos de estos tres factors podrás tener una idea de que esta persona se puede plantejar el retorno o no de la mitad de la mitad que puedo ir a la mitad que puedo ir a la mitad en México a las 10, ya te has de ir a casa, has de tener unas medidas de seguridad más estrictas. Si tienes hijos, los hijos se les patecen mucho. Si tienes un niño pequeño, no es como aquí, que tú ves al carrero de 12 o 13 años. En México ellos no pueden ir solos y si te dan según en qué llocs tampoco puedes hacerlo. Verso aquí soy más libre, pero aquí no puedo trabajar. Me entorno, allá tengo la familia, la familia a México es un suporte muy importante para la jornada también. La mi familia seguramente me ayudará. Y mientras comienzo, mientras llevo un trabajo, me repren. Pero perdré esta libertad que ya he probado. Y yo he visto un caso personal de una amiga que ella, només por la seva filia, va decidir, encara que a Méssic va trobar un molt bon treball. Ha decidido tornar cap aquí, fer un retón per tercera vegada, només por que la filia pogués ser más libre. Bueno, lo que decía es que al Senegal, gracias a Dios no tenemos esta situación de seguridad, porque tenemos una estabilidad, digamos, política y social, la gente no pateye mucho por temas de seguridad del Senegal. Pero el problema que tenemos es la falta de oportunidades que plantejamos en principio que sí que existen en México. Y eso hace que la gente también valora que, mira, aunque tenga tranquilidad allá, tenga la solidaridad, tenga el suporte de la familia, pero la situación que hay es que no la voy a vivir, porque no voy a estar en una familia donde no se puede. Como suporte que me han dado todo y prefiero jugarme. Y hace poco, yo voy a hacer una entrevista en profundidad con un niño que comentaba que él va pagar 6.000 euros para venir aquí, a la mafia. Va pagar 6.000 euros y va llegar que el 2007 le voy a hacer la entrevista al principio de año y solo en 7 años había trabajado, no 6 años había trabajado un mes y medio, cuiden tarongas y cobran 3 euros la hora. Y yo le voy a plantejar la cuestión, ¿por qué no retornes? Y la respuesta que me ha dado fue la locura, que yo no puedo volver a ver la familia que se ha enjecutado por darme suporte para que venga. Y la otra cuestión es más, digamos, cultural o religiosa, es que tiene la esperanza de que la cosa mejorará, porque la situación no puede ir peor. O sea, la gente tiene unos recursos cognitivos o mentales que creen que la cosa puede mejorar, y eso es importante. Y que si solo la gente migrera, como venir aquí o volver a su país por temas de dinero, no hubiera ningún europeo o gente de países desarrollados que se va a vivir en África y que todas las comunidades materiales no la tienen allá. Pero malgrado todo no volverían aquí por todos los dinero del mundo. Así que hay un componente emocional o personal que la gente valora. Mira, yo estoy bien aquí, aunque aquí en Cataluña no estoy bien. El tema económico no está bien, pero me integran bien, estoy bien en esta sociedad, la gente m'acuye bien, pues estoy bien en quien. Así que son cuestiones que también influyeixen a la hora de plantejarse el retorno o no. Es un fracaso o eso es el problema de la persona que ya había surtido. Es muy diferente, porque este tipo de migración para conseguir una vida muy mejor, el mexicano la hace hacia los Estados Unidos y no hacia Europa, no hacia Cataluña. Los migrantes que vienen hacia aquí son migrantes con estudios universitarios. Entonces, lo que encuentran es que encuentran todos los españoles y todos los catalanes, que malgrado que tú tengas estudios, no trabajas de los estudios, no puedes vivir de eso que estás estudiando. Entonces, trabajas en... Los mexicanos o hacen negocios o trabajan en los restaurantes mexicanos o artesanía mexicana. Entonces, si no te paga aquí, no es ve como una derrota, porque el perfil de migrant mexican a Europa no es el perfil que ha de enviar dinero a la familia, como es que sí que se van cap a los Estados Unidos, que son las mismas de obra y que sí que envían remesas. Las remesas europeas sí que n'hi ha, pero son muy menos. Y, entonces, si tú decideixes, es más bien una decisión personal, una decisión de que te encuentras mejor allá y te vuelvas, pero no es ve como un fracaso. El que también sí que pasa es que, cuando te vuelvas al día, te sientes a México como una mica diferente. Ya no es el mismo México, porque vas a estar fuera, no sé si cuatro o cinco años y te vuelvas y ya no es el mismo país. La gente ha cambiado, todo ha cambiado y tú has cambiado. Y comienzas a enyorar el que vas a dejar aquí. Y eso comienzas a viure aquí. ¿Y eso psicológicamente cómo se aporta? No, no, no. El que diu ella es cert. De fet, normalment es diu que la teva integración aquí va en paralel, pero al sentido inverso, es la distancia que acabas con la teva terra d'origen. Cuando surs del Senegal, estás tres o cuatro años a fuera, cuando vuelvas, estás como un extranjero a la teva tierra, porque, desde el punto de vista de las infraestructuras, hay muchas cosas que han cambiado. Las tevas xarxes sociales, de amigos y tal, la gente se ha hecho una amistad y está como... ¿Qué hago aquí? Y al mismo tiempo aquí estás haciendo nuevos amigos, estás creando nuevas xarxes y esto también hace que agafas distancia allá pero aquí estás más integrado a la sociedad. Y también son cosas que son importantes y la gente lo valora. Yo conozco senegalesos que van portant aquí como 30 años y, de fet, la gran mayoría de senegalesos, a l'hora de emigrar, cuando les preguntaste, dirían, no, no, yo voy por unos objetivos determinados y me en torno a unos años. Pero el fet que cuando vienen, la realidad, los empenya a cambiar de perspectiva, porque ya el que se imaginaba no es el caso. Y estos senegalesos que portan aquí 30 años, cada año van a Senegal 4 o 5 meses, tienen toda la familia allá, tienen las casas, el negocio, pero portan 30 años, tienen 60 y 70 años y no se van. Porque cuando se van, ya se senten estrangers allá. Y este es un problema muy grave. De fet, estamos viendo los primeros casos, porque la inmigración senegalesos va a ser de las primeras, y están viendo la gente que van a llegar, los primeros que van a llegar, los pioneros, los planteamientos que van a hacer ya están como eronís. Y esto también es importante a la hora de la nuestra generación, para ver nosotros cómo podemos encarar el futuro. Es importante tener estas experiencias. Esto que dice que es CES, ¿no? Nosotros ahora hemos de seguir y ver los jóvenes que vienen, que nos dan ideas de cómo rectificar de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es la realitat, porque arriba y es el primer el que el fil conductor, el que va a plantejar fer charla para la gente que va a llegar. Es como la ubicación, la realitat, la gestión, la millora de la inmigración, y eso lo están haciendo los que están llevando a un tiempo, ¿no? Bueno, este retorno que estamos hablando, ¿el retorno es voluntario? Home, hay casos, hay casos de retorn voluntario, gente que... Bueno, la palabra voluntario a veces es como... Porque una especialidad de falta de la iniciativa de retornar, me parece que ninguno lo ha obligado, podemos pensar que es un retorno voluntario. Pero ¿en qué condiciones prende esta decisión? Posteriormente no hay más alternativas, y en este caso no podemos decir que sea voluntario. A la hora de plantejar el retorno, también hay factors que influyecen, porque una persona que acaba de venir y que no tiene papeles, ve muy lluny del retorno que una persona que tiene un permiso de resiliencia temporal. Y esta persona está más bajo inferior que la persona que tiene el permanente. Y normalmente la gente se plantea el retorno, sobre todo en el caso del senegalismo, cuando tienen la nacionalidad. Porque este documento les da la tranquilidad de volver y de probar suerte. Y si no lo vean claro, siempre podemos volver. Y eso que hace que normalmente proyectos de retorno definitivos se comportan en migración circular. No están ni allá ni aquí. Están aquí unos meses, se van, porque tienen este documento que les acredita que pueden hacer este tipo de... porque el marco ilegal también influye en la manera de cómo la gente puede plantear el retorno o no. Yo, en el mi caso, en el de Mons mexican, nosotros, nuestra parella es de aquí. Entonces, es la misma situación. Es injusto que tú estigues aquí y la tuya parella seguir aquí con la familia. Como cuando te vuelves a México y te vuelves a la tuya parella, y la tuya familia será en la misma misma. En la misma situación que tú eres abans, estará lluny. Y esto dificulta mucho los movimientos. Te lo repensas diez veces. Y yo creo que esta discusión sí que está muy influenciada por la familia. Sobretot pels pares. Si los pares son muy mayores, pels hijos, porque tú ya apartens a una familia que es de aquí también. La familia t'ha acollido y yo eso lo he visto. Los mexicanos que tienen hijos catalanes, que hablan de catalán, que no hablan ya... que hablan de castellano pero hablan de catalán, son nens de aquí, que ya están muy integrados. ¿Qué pasa con estos hijos? El su padre es de aquí o la su madre, y en el otro caso del port escapamento sí que es esta... De hecho, en el caso de los andalusos y murcianos que van emigrar a Cataluña en los años 70, muchos de ellos no hay una realidad cultural gaire, muy diferenciada con la catalana, porque es la misma cultura. Si hablamos del Senegal es muy llunyano, pero todas estas personas en general se plantejaban venir para trabajar y regresar a su tierra. Pero cuando tienen la familia aquí, es un elemento que no tenías previsto, pero influyece mucho a la hora de decidir si torno o no. Y muchas de estas personas, que eran una migración interna dentro de España, se quedaron aquí a Cataluña. Y la misma situación también puede pasar con los andalusos, o con los africanos o los latinoamericanos. Si te vas a Francia, que están en la tercera o cuarta generación de la migración, es lo mismo. Los jóvenes no se en van, porque son franceses y no se imaginan una cultura tan diferente de la que han vivido toda la vida. Eso es perfecto. Y la realidad es que, justamente cuando decidió de, en algunos casos, se decide de emigrar, a veces no es solosamente, solosamente, porque la teva, o sea, porque en materia económica o cultural, o sea, vols cuidar, por ti mismo, que seguramente tienes al darrere también, esta familia, que si vos, mejoras en la vida. Y son para estos, para los que trabajas y para los que cuidaras. Porque son los que recorreran los ruidos realmente. Muy, muy, muy sovíl, pasa que los padres que vienen aquí, o los que vienen aquí más, pues, los pasan toda la vida a precari. Pero siempre con la idea de que, vas, que están al darrere, muy diferente. Y eso es, con la migración de, extra fenisular, como la que va a ser, la, la fenisulara de aquí. Las orejas, los del sur, y los del sur, y los del sur. siempre han vingut, con el hecho de decir, voy a mejorar, para los mis hijos. Bueno, el que está enriquecimiento, creo que, cuando abrim el debate, estará muy morrida. Continuando con los invitados, lo que, lo que, lo que quería preguntar, es, el mit de retorn, como se plantea, el retorn, en un mundo, donde la, la, publicidad, es, 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 por eso, Ahora, con toda la tecnología y con el invento de WhatsApp y todo eso, ya que no has de gastar dinero para comunicarse, comienza una situación de que tú estás charlando todo el tiempo con gente de México, y solo en nuestro caso lo que hace la diferencia es el cambio horario. Y estás charlando con gente allá, y nosotros que nos movemos mucho en la cultura mexicana, aquí hacemos eso, hacemos charlas mexicanas, intercambio cultural, y a veces es como que estás acá en México en muchas de las encontradas donde hay muchos mexicanos, y si eso, volver a México sería, yo pienso que sería lo mismo, continuarías charlando con las personas que vas a conocer aquí, que vas, pero si, si no una otra vez me haces una red nueva allá donde vas, portarás la teva red, la teva xarxa social la portarás ahora en estos mundos virtuales. Es cierto, yo creo que la tecnología y la globalización ha ayudado mucho a cruzar esta distancia, y también este tipo cultural que existía, ¿no? Abans, no recuerdo, seguramente la FATO lo ha vivido, antes supongo que para tener un producto típico del Senegal aquí era una quimera, y para comunicar con la familia y para tener un día a llegar, ahora puedes comunicar al instante con la tu comunidad allá, si necesitas cualquier producto y tal del Senegal te puedes encontrar en la botella de la cantonada, y eso hace también que la lloranza siga, digamos, más minza, ¿no? Que no digas, estoy muy llorado, bueno, todavía lo harás, pero hay una pequeña diferencia y eso también es importante. Y también aquí hay comunidades de cualquier país, de mexicanos, de Senegal, que tienen comunidades organizadas que también crean estos espacios culturales y sociales que existen en Senegal, o aquí las dones hacen el Sabar, que es muy típico de allá, y eso hace que la gente se sienta aquí pero también de allá, o sea, la realidad de allá la viven aquí, es interesante. Una otra cosa, la imagen del falso éxito, ¿cómo influyes en la decisión del actor? El falso éxito. No, yo, o sea, yo, o sea, primer cómo influye en la decisión de migrar, porque muchos jóvenes senegalos se están matando al estrés para llegar aquí, porque hay esta imagen de que a Europa se viveu bien y que no cae, 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 no cae. Porque hay en Senegal, ellos decían, afanyeu gusto porque hay en los campos, en los taronges, en los taronges están pudrines porque no hay más obra para cubrir en la casa. O sea, es este discurso que se les venen y, sobre todo, muchas veces también los inmigrantes que están aquí, cuando vuelven para la ostentación de una cosa que no tienen, todo esto influye. Las mujeres del Senegal solo se quieren casar con los inmigrantes, porque son las que tienen las casas más bajas, las casas más grandes. Y eso también, en el imaginario col·lectivo del senegalismo, también influye en lo que la gente dice mira, aquí no es el mío espacio, yo he de ir a Europa a ganarme la vida. Y eso, en esta misma reflexión, se puede aplicar al retorno. Claro, porque no es lo mismo ir a Senegal por un mes de vacances y decir, mira, yo vivo muy bien y hay que estar viviendo allá. Porque si estás viviendo allá, has de tener un capital. O sea, eso también es importante. Moltes de las decisiones, de las cosas, de los factores que influyeixen a la hora de tornar, se pueden aplicar tranquilamente a la decisión de venir aquí. Que es algo que provoca. Sí, sí, sí. Pero esto del éxito, el falso éxito que es lo más económico, no? Que si has triunfado económicamente. En el caso de nosotros es como... Has triunfado si has fet el doctorat del máster. Porque cuando tornes a México el teu éxito es valorará en el trabajo. Porque si arriba un mexicá que ha fet la Universitat de México, amb el mateix títol d'un mexicá que va a fer la Universitat aquí, el que es quedará en el trabajo será el que la ha fet fuera. Porque en México así funciona. Encara que sigue muy bien la educación en México que fuera. Pero es que esta idea de que de portar cosas novas, de portar eso de cómo se hacen las cosas en un otro país, si serán mejores que cómo se hacen en el otro país, yo no voy a tocar cara. Yo creo que en este sentido es una cuestión cultural. Porque en Senegal, de toda la historia de la inmigración, la gente que se ha salido mejor económicamente son la gente sin estudios, que venían del mundo rural, que venían aquí y viven en poca, que están veían mucho, y eso la gente lo veía. Si puedes tener todos los títulos que quieres, pero los que van a ir económicamente son esta gente, que son de una confraria, que venen del mundo rural, pocos estudios venen, se dedican a la venda ambulante, y a esta gente se en surten. Tú vens aquí y dedicas toda la tuya vida a estudiar, a tener una formación, te vas al Senegal, es como si no hagués hecho nada. Y eso también la gente hace cálculos. ¿Qué he de hacer? Yo he vingut aquí y ha llegado un momento que he pensado, mejor intentar reiniciar los estudios. Pero yo tengo amigos que han hecho estudios universitarios, pero para ellos, no hay que perder el tiempo. Porque el camino más directo y más corto para llegar a éxito es trabajar. Y además, el hecho de enviar dinero a la familia es como una obligación. Cuando llegas aquí no puedes decir, no, mira, yo me dedico a estudiar, ¿por qué? No. La familia no entiende eso, has de enviar dinero. Porque quizás se han endeudado, han venido toda la propiedad para que tengáis. O sea, las migraciones son de caída comunitaria y son familiares. Y eso también condiciona la persona a la hora de plantejarse según qué cosa hace aquí. Gracias. 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 Gracias.